Muy buena gente, que tal estáis? Aquí estoy de nuevo con vosotros en Gothic, como veis justamente por donde lo dejamos aquí este que, bueno, decía que nos iba a seguir a ver que tal y nada vamos a explorar un poquito esta cueva porque nos mandaron aquí los de la hermandad y a ver que podemos encontrar conseguimos esta arma que la verdad es que mete bastante, lo que pasa es que es un poco torpe porque arma dos manos pues como que no mira, está bugeado el menú a veces se bugea un poco, como que todavía no sabemos controlar, así que bueno aquí que hay estoy escuchando uno esto es un hacha, no? una poción mira vamos a conseguir un nuevo arma nueva espada flecha un pergamino poción joder pues si que había aquí cosas, no? en verdad estas son cosas de los que se han atrevido a venir aquí y han sido derrotados por los orcos a ver si he cogido con arma interesante ah mira, ya se ha dejado de bugear joder, que arma de esta espada bastarda herrumbrosa 45 de ataque a ver, pero esta será de una mano o de dos ah, esta es de una mano y es 45 y esta 50 pero esta wow, va de atocha, no? me parece que es bastante lenta la verdad sin embargo esta que estaba por aquí, no? debería ser más rápida en principio voy a coger esta, va si veo que no que no tira o que mete poco vale, seguramente sea por ahí pero antes vamos a explorar todo porque tiene pinta de que será por aquí, no? hay que pasar se ha salvado la pinza a veces, eh? vale, ahora madre mía el control y los bugs que tiene yo no se si bueno, no recuerdo que fuese tan mal el control cuando lo jugué por primera vez, eh? no se que pasa la verdad vamos a explorar esta parte de aquí uy, no patines hola, que haces? yo pasaba por aquí ven, compañero no me hace nada, tío mira como es posible pero por qué no me hacen nada? ¿qué pasa? ¿os sois amigos o qué? deberían atacarme, ¿no? esta espada es buena, eh? flipa, eh? esta espada es bastante buena porque es rápida y encima he quitado 45 mmm no está mal porque es un arma de una mano joder ya ves si es buena, ¿no? mira, aquí hay más mola, ¿qué haces? de acá uh, ya sí que lo hemos cabreado eh, pero espérate pero, estate quieto no, no va, no va no se mueve para la izquierda madre mía el control, tío de verdad yo no sé si se queda bugado a veces pero que me mata que no va esto no y le doy al otro y el otro porque no me ayuda, tío madre mía me queda un golpe, tío y no iba no iba se queda bugueado el control, tío yo no sé qué pasa si es por la resolución por el pero esto no recuerdo que pasara que pasara antes se queda bugueísimo y que te quedas parado y te funde en un momento me está costando me está costando por el control mira que juego una puta maravilla a ver vamos a curarnos que sea con pociones no tengo ganas de ponerme ahí a nos echamos un par de pociones y nos comemos un poquito de carne aquí guardando poco a poco si no te la lían no sé si por el ratón por la resolución pero yo esto no lo recuerdo tan mal la verdad aquí que hay ¿cómo que no podemos pasar por aquí? vaya vaya ¿ya podemos pasar? aquí hay un pedazo desgarrado de pergamino vale vamos a seguir por aquí ah mira aquí está la otra parte del pergamino jejeje y ahora que pasa ya la tengo y ahora que hacemos con los dos fragmentos del pergamino ah muy bien dice que no sabe lo que significa pues estamos arreglados sí señor el cementerio orco invocación hemos encontrado dos mitades de un pergamino con un conjuro orco pero Val Lucor no puede traducirlo seguiremos buscando vale pues vamos por la otra puerta que no podemos pasar ¿no? hostia la verdad es que la música el sonido es súper terrorífico ¿sabes? eh ¿sabes? no puedo encontrar algo interesante en este lugar sea silencio y veamos los ornamentos en este cajón sí debería suficient para traducir las dos partes de la paredes vale de repente milagrosamente ve una runa y es capaz de traducirlo y dice pues que bueno pues que es un conjuro de teletransporte que solo funciona en un lugar concreto que no sabemos dónde ah muy bien ¿y ahora qué? parece tratarse de un conjuro de teletransporte a muy corta distancia vale pues vamos a seguir por aquí explorando pero el da no me sigue ah sí que me sigue vamos vente come on ven ahí 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 que no me fío que se queda bugado una pared y luego no me sigue hay que guardar vamos a ir guardando que esto nunca se sabe mira ahí uh hay dos vamos a despejar primero la zona ¿por qué no me ayuda tío el pavo este este era más fuerte eh 300 experiencias hmm y tiene un hacha como más poderosa hola 55 de ataque hmm este era bastante más fuerte le tengo que meter más y encima tiene mejor arma de una hostia mira lo que me ha hecho eh creo que estos son normales claro ese era guerrero y este son exploradores los exploradores son los que llevan las armas estas de mierda y dan 180 de experiencia y los guerreros pues dan bastante más de hecho ¿cuánta experiencia me queda para subir el nivel? mira voy a subir el nivel ya ah no ya no 42.000 y son 45.000 me ha dado una hostia lo que pasa es que las hostias que dan este pues no son tan fuertes en principio me como un poquito de carne y esto se recupera vamos a guardar que se guarda rápido ese guerrero que es eh cabrón pero dale madre mía me ha dejado fino fino eh era explorador pero no sé que pasa que uno se le va la pinza y y te ataca y otros no hijos de perra hey hey pero que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa donde ibas tu aquí no hay nada está un poco oscurete esto venga un poco de carne aquí y tengo eh jamón esto es jamón 18 no mira jamón da más vamos a comernos jamón si al final luego nos va a sobrar espérate si tengo 180 si es que tengo una exageración de comida eh supongo que será por aquí pero ahí había alguna especie de cueva o esto que diablos es aquí no hay nada ningún interruptor ni cosa rara y aquí vale un pan de esclavo de esto unas cuantas telarañas y poco más así que sigamos vamos vente socio no te quedes atrás eh a ver que dice ahora vale dice que le recuerda la imagen de la visión que está muy cerca de nuestro objetivo supongo que será por aquí evidentemente y aquí no se ve nada ah no aquí no hay nada pues ¿dónde diablos es? ¿y dónde se ha ido el pavo este? ostras ¿dónde se ha ido? ¿eh? ha sido guiado por un poder invisible y ha avanzado directamente a una de las paredes del gran salón de las columnas ¿por dónde se ha se ha pirado? ¿que no me da cuenta? ah que está aquí hola ¿qué hace? ah vale vale me ha dicho que utiliza el conjuro que sus poderes están muy débiles como si yo tuviera muchos poderes ¿eh? no te jodas ¿dónde está el conjuro ese de las narices? conjuro de teletransporte orco vale la cuatro hola hola pero me teletransporto solo yo ¿no? ¿sabes? hmm bueno voy a recuperar el maná aunque el maná ya ves tú lo que utilizo el maná pues nada alguna hay de esta para recuperar el maná supongo ¿no? mira esta vale listo hmm vale esto supongo que será para recuperar el maná y el maná incluso te imaginas que te quedas sin maná y no lo puedes recuperar y no puedes mover hacia atrás ostras no recuerdo esta parte recuerdo más la parte final cuando porque yo creo que aquí también vienes al final o no sé si en otra cueva pero esta concretamente de venir antes y hacer todas estas mandangas no lo recuerdo ¿aquí qué hay? ¿hay algo aquí? voy a utilizar una antorcha de esta si encuentro madre mía tengo que vender cosas ¿eh? ¿dónde estáis? antorchas ¿dónde estáis? aquí vale no hay nada que si no no se ve una mierda a ver todo esto para una espada ¿qué pone? ponía espadas yo no sé qué ¿no? voy a guardar la partida antes que no me fíe ni un pelo espada espada de la muerte espada de la muerte espada de la muerte espada de la muerte 48 la que yo tengo 45 y esta espada es buena pero para eso he venido para una espada ¿en serio? no se ha actualizado nada ni no sé esto es muy raro esto es muy raro a ver ah coño vale lo tenía que hacer para que pasara el tío este a ver si dice eso digo y este no pasa vale la espada ya la ha cogido hola eh qué pasa a ver ¿cómo que me sigue? pero si aquí no hay nada más desgraciado esto está más que mirado todo sí 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 ven bueno ahora igual cuando llegue aquí me dice algo pero coidos a la espada no sé qué me vas a decir ven para acá eh ¿dónde estás? si te lo estaba diciendo no no maestro speak to me sleeper reveal yourself no no that was it now he's gone completely crazy madame tanto loco this is all your fault your unholy presence has enraiged the almighty sleeper now I shall have to suffer for your sacrilegious behavior I need to make a sacrifice for the master a human sacrifice then he'll be sure to enlighten me and make me his servant die infidel madre mía que loco está ¿dónde vas desgraciado? ¿qué arma tienes? ¿espada de juicio? ¿se han buena o qué? a ver ¿me lo cargo o lo dejo vivir? me lo podría cargar esta gente están todos locos tío están como una puñetera cabra a ver que cuando se levante ve que hace a ver que dice hey ¿qué pasa? se ha quedado bugueado vale aquí está hecho por vos justamente menos mal que lo había guardado aquí a ver que nos dice hey levanta sí olvidando la excursión las narices vas a morir entre terribles sufrimientos todo lo que has hecho desgraciado ala pero inútil voy a ver que pone aquí se ha vuelto loco incluso me ha atacado llevado por su furia seguro que con algar se tristece cuando oiga esta historia vale pues ahora deberíamos ir supongo a la pues a lo de la hermandad ¿no? a su sitio a su poblado ¿no? ¿digo yo? cuando nos pregunten pues nada este que se le ha ido la pinza me ha atacado y me lo he tenido que cargar si es que no me ha quedado otra yo lo siento se ha vuelto violento y le he tenido que que zurrar tu copia está como una cabra ¿eh? lo siento vale esto está esto están todos locos tío los templarios esto bueno y ya está ¿no? no puedo explorar nada más porque esta cueva no tiene más o sea esta cueva no es la cueva final no porque aquí ya no puedo explorar nada más ahora lo que tendré que hacer pues como he comentado ir a decírselo y punto podría tomar una esto de velocidad ¿no? lo que pasa es que no sé si se te quita cuando haces lo de cargar porque creo que aquí haces una carga cuando sales de la cueva y puede que se quita ahora me la pongo no recuerdo esto ¿eh? ¿por dónde era la salida? ¿aquí cabía? ¿pande este? me gusta demasiadas cosas ¿por aquí? sí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos sí, sí, sí por aquí exacto pues nada voy a ir a ver ahí a lo de la hermandad ostras ¿qué ha pasado? ¿está hasta aquí muerto? vale vamos a guardar antes ¿estos son los que he matado antes? ¿o ha pasado aquí algo? supongo que serán los que he matado antes ¿no? vale voy a ponerme una de esto de velocidad y voy a ir a toda hostia para no perder tiempo eh poción de rapidez vale esto es como si fuera una montura aquí se este es el caballo de de gothic madre mía una poción se transforma a Usain Bolt y ala a correr ay como me gusta la musiquina es que me emociono cada vez ahí a tope así no he perdido mucho tiempo aunque por el agua el agua va rápida mire mira como va a acelerar también podría ir por el agua como hubiera gustado un gothic 4 de verdad que siguiera gothic 3 que claro como perdieron los derechos es una pena ay 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 hola aquí estoy de nuevo hola mira justo se acabó justo y aquí parece que rasca más en FPS pero es porque está hecho así vamos no es porque mi GTX 1080 no pueda mover el gothic ¿sabes? te imaginas que es muy fuerte necesita mucho este de vale tendré que ir a ver a este y a ver que opina cuando le diga que se le ha ido la pinza al otro este está bien eh tú he estado en el cementerio orco como va como puedo convertirme en templario no cementerio orco he estado en el cementerio orco no había nada no dormido no signo no nada ¿qué es el baolucor y los templarios? todos están muertos muertos? ¿pero por qué? ¿qué ha sucedido? el sistema de caja está despejando con orcas han matado todos los templarios el baolucor y yo sobrevivieron pero de repente el baolucor se fue mal se crieó que el sleeper le ha pedido a matar y él intentó obedecer este orden parece que no podía lidiar el hecho de que no había encontrado nada no creo que la influencia del sleeper puede causar tantos actos violentos no puede no puede no puede irrelevante la cosa más importante es que el baolucor no sucedió en su maldición Iberian es nuestro único hulk ahora es como va Iberian vale le hemos comentado lo que ha pasado que los templarios han muerto todos porque había muchos orcos el chalab este venía con nosotros se le ha ido la pinza y nos ha atacado y le hemos dicho y lo hemos tenido que matar y nada este decía que lo ha comprendido y que bueno que bien que mejor que no me haya matado a mi así que ahora me ha mandado a coger cinco plantitas que igual las tengo para dársela a este a ver si sobrevive voy a hablar con él a ver si las tengo ¿dónde puedo encontrar las plantas? vale ¿dónde están los tiburones? había otra acción ¿no? ¿cómo reconocer las hierbas? verde y naranja vale vamos a darle las hierbas guardamos y lo dejamos ya por aquí y ya en el siguiente vídeo continuamos las hierbas están aquí en la zona donde estaban los tiburones esas de la ciénaga los tiburones que me acuerdo que hace un tiempo sembraron el caos y ahora igual los puedo matar ahora que estoy más fuerte ¿no? ¡buah! que sueño tiene ese ¡buah! la rarilla joder ¿qué pasa tío? ¿tanto dormido aquí o qué? ¿otro? madre mía es que será por la mañana ¿no? se estarán despertando venga ya de dormir mucha gente aquí al final tengo que hacer eso todo tío siempre igual ¿eh? ¿dónde están los bichos esos? ¡eh! ¡quieto! ¡eh! pero ¿a dónde va? desgracía cuando le das a saltar y se salta para delante solo ¿qué estás haciendo aquí? vale no me cuentes tu vida necesito las plantas esas vamos a guardar partida ¿dónde estáis? plantitas me ha dicho que son verde y naranja pero hay que tener cuidado con los mierdas eso bueno y casi que subo de nivel ¿no? sí, sí me queda 200 300 por ahí 290 y tanto igual matando a estas estas mierdecillas ala eh, eh, eh eh, ¿qué pasa? no afectan vuestras mierdas pero dale, desgraciado si le das está bien, ¿eh? si hubiera sido otro bicho más fuerte se me hubiera matado, ¿eh? era, nuevo nivel le voy a subir no, en realidad tengo ganas de aprender habilidad con una mano o con dos con dos siempre está más guapo, pero eh toma eh, tú, ¿qué pasa? ¿también quieres guerra? mira, se me pone la espalda pasa que no me quitan vida nada con la armadura que tengo como no me quitan prácticamente nada no sé qué hago recogiendo esto si tengo mineral tengo de todo de sobra lancia, lancia viva a ver, ¿dónde están esas plantitas? su señal de que me estaba yendo del mapa ya ve que dicen estos esta peñita aquí es buena y sana a ver hierba del pantano igual es esta hierba, ¿no? sí, puede ser esta hierba a ver ¿tiene nombre? sí que tiene nombre estos no pero este sí tiene nombre hola ¿qué haces? ¿qué estás haciendo aquí? ¿qué estás haciendo? estamos picking the swamp weed to be processed by our brothers so it can be smoked it's quite dangerous to pick it in the swamp but the why? because then the other two camps won't get it we're the only ones in the colony who are able to pick swamp weed we can trade it with the other two camps and we can set the price vale son los únicos que pueden coer la selva para hacer los porretes y luego pues venderla vamos son los únicos traficantes de la zona vaya ahí, ahí ese buggeo rico hola mira esta, esta, esta es hierba curativa la araja es esta no hierba del pantano sino esta mira, ¿vos coido una? una dos hostia espero que no me vea ese tres cuatro y ahí hay cinco vale ya tengo cinco hostia hostia que no me vean esa mierda bueno cuatro cinco y seis y más pero que coño teniéndole yo miedo a eso como le voy a tener miedo yo no tengo miedo a nada epacabicho toma vamos a guardar y vamos a intentar matar a uno a ver si ahora puedo y si no cargamos la partida ya está hostia, hostia este, este que está más cerca ah mierda hostia hostia ey, pero dale no muere no muere vale, vale pues me voy me voy sorry, men sorry sorry ha sido sin querer madre mía la que vamos a liar bueno, vamos a cargar partida adelantamos más creo que la estamos liando un poquitín vale no vamos a hacerle nada a ninguna me voy por donde he venido vale le entregamos las plantitas y y ya lo dejamos por aquí se nos está haciendo esto muy largo los tiburones estos no me creo que sean invencibles yo diría o recuerdo que que los mataba aunque no estoy seguro es que hace tantos años ya que no juego al goti 1 el goti 2 también hace un montón de años pero hace menos pero el 1 una barbaridad de años de hecho lo que comenté en el primer vídeo creo que estaba por jugarme lo entero y luego grabarlo para saber todo pero digo bueno así es como si fuera casi una experiencia nueva ¿sabes? porque hace tanto tiempo que ahí buena buena chaval buena salto vertical hacia arriba vamos con acrobacias así corriendo se va antes lo que pasa que a veces es peligroso porque lo hace solo le hace una vez y luego lo hace solo ¿sabes? mira, mira, mira se le va la pinza de mala forma ahora se avanza súper rápido vale pues lo vamos a dejar aquí porque no sé luego lo que me va a mandar y me va a hacer el vídeo más largo así que bueno me voy a dejar por aquí y ya en el siguiente vídeo pues se las entregamos y a ver pues qué nos dicen así que nada espero que os haya gustado volvemos a darle caña a la serie de Goti y pues lo dicho nos vemos en el próximo recordad compartirlo que es muy importante y sobre todo seguirme por Twitch porque en Twitch voy a hacer la serie del Ultramod de Nuclear Zone y también otras cosillas de otros juegos así que es muy importante seguirme por allí vamos a intentar crear una comunidad en Twitch también y bueno por Twitter también es importante que diré cuando hago los directos nuevos vídeos ofertitas y cositas que nunca está de más así que nada ahora sí nos vemos en el próximo hasta luego adiós ¡Gracias!